No busco el negocio hermano, yo, todo esto lo hago para mi gente, para sentirme más humano, siendo consciente, ya lo sabéis, 2-0-1-1 y 2-0-1-0, son los putos años, sí, aquí va el mundo, en la realidad, en ciudad es obvia, ansiedad, más malas posadas, sin expresividad en cada mirada, vive la fobia, gente de clase baja, independientes creen ser, seres con más de 30, dependientes de las cuentas, y no por placer, el testigo, el cumar, se tiene que acabar, sino el mismo sin dudar, puede acabar contigo, no busquéis ayudas, si buscas beneficios, con principios en mi cuaderno, resuelvo en versos dudas, más vale que estés cuerdo, que aprendas oficios, dejar atrás vicios, sino orificios tras recuerdos, tendrás ventas, verás detrás, zorras, que no me representan, ni lo harán jamás, aunque no doblen miseras de gorras, atentamente observen, menores más se alimentan, en su supuesto edén, cazuros, seguidores clasistas de modas, desturro, golpeando, rapeando, escribiendo y pintando muros, lo juro, falsos no les soporto, yo porto la esencia, desde el puerto de Valencia, hasta el mismo puerto, traen, traen, que por llevar más, creen que más se agencian, yo no quiero nada, quizás se atraganten en mi morada, ante sus presencias, me reiré en sus caras, para nada me sirven sus charlas, en el congreso hay riesgos de parla, malditos carcas, con coche oficial, de gama alta, en donde aparcan, y su marca le ampara, ustedes altos pechos, otros, sin ingresos, ingresos, en centros, y como cama un lecho, acaparan más, de lo que jamás debieran, debieron dejar opinar, sin más, y currar a gente obrera, que inviertan en sanidad, en pan, más, en curar enfermedad, y menos en armas, y en guerras, tras misas, decenas de operas, tras ellas, se lucra y opera, opera en desterrar de tierras, matar y lapidar con piedras, lo celebran, yo celebro, que se les coman las culebras, no dejen ni un gramo de cerebro, en su entierro, minuto de silencio hacia el cielo, no por vos, sino, por los que antes se fueron, que son muchos, por ellos lucho con orgullo, el poder del verso, un grano de arena intenso, al menos con mis cantos contribuyo, en competición, ven, aspirante, elegante, sin guantes, notarás, bastante presión, en la sien, sin comprensión, demuestra, esta, comprenderéis mi contestación, con presión de pistón en letras, siéntate, siete, siete, puntas calientes, descienden con salientes, temporando, mentes, ¿me entiendes? Si no es así, atiende, insectos, aquí en San Luis no hay pactos, quizá ven Dios, universitarios copian, aspiran a ser notarios, ni fan, fumillan hay que fumar grifa, carecen, conocen ríos del extra radio, crecen, con porches en buenos barrios, inútiles, ignorantes, no sois útiles, ojalá con cuchillo te mutiles, no sabéis trabajar sin guantes, carecéis de aguante, siempre ante problemas, lloras, cuando faltan tus papás, te maquillarás y pondrás elegante, por presencia ni comen, de su apariencia viven, faltos de esencia, carecen, aparece golpe en abdomen, tif, trastormen, perecen, con la puerta de Frankenstein, y la cuarta parte de la mente de Einstein, hoy seré el doctor, y vuestros pacientes, conscientes, con cientos, de contendientes, los insurgentes por el este, por mi descuelto, aliados del rap real, vienen al encuentro, me siento eufórico, contento, a pesar de ello, no debo malgastar en hablar, mi aliento, me va a agascar, por el desierto, largo camino recorrido, cierto, largo camino queda por recorrer, apoyado por amigos, me sumerjo en este mar inmenso, doy mención, de la dimensión, de nuestro inmenso universo, odio amor, perversión, miedo y temor, en cada habitación, sodio, vaso, tragos, todos pensados, quedarán en simples amagos, para ellos es mi solución, la justicia por mi mano, si no hay justicia para el ser humano, que mata hermanos, ni el que se vende por cromos, Tollacos, menos valor os doy, que al de los cromos repetidos, ya lo sabéis, rap underground, no negocio, sin negocio, socios del ocio, vuestra venta torció, no es devoción, sino adición, muestran mi habitación, con cada canción, grabadas, con humilde estudio de grabación, un fin de lucrarme, no da un fin de superarme, no da un fin de negocio, socios del ocio, vuestra venta torció, no es devoción, sino adición, muestran mi habitación, con cada canción, grabadas, Con humilde estudio de grabación, con fin de lucrarme, sino con fin de superarme Ya lo sabéis, permitirme llorarme Suma de letras, ya lo sabéis, en realidad real, estoy sediento Lo siento, suma de letras Primer concepto, lo llamo a aquella, primer concepto, lo acepto Es cierto, desabierto de este mal sueño De ella ser un niño pequeño, me empeño en hacerlo mejor Tener mi germen, soy competidor, por eso otro se vuelve Gracias por ver el video